de la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, para que a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de Hidalgo, y en cumplimiento a las atribuciones que a la ley en materia le concede, inciso A, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias para que las instituciones públicas y privadas garanticen los espacios 100% libre de humo de tabaco, así como la designación de sus áreas exclusivas para fumadores.